Bienvenidos al repaso del partido entre la selección de Francia enfrentando a Polonia Última fecha para definir a los que avanzan directo a la siguiente fase y hasta aquí Francia llegaba igualada en puntos con Países Bajos Cuatro victorias y cuatro empates a favor de Francia enfrentando a los polacos es el registro de los últimos ocho partidos entre ambas elecciones El panorama para Polonia es complicado pues no ha podido sumar y está prácticamente eliminada de esta Eurocopa 2024 Francia salió a la cancha con un 4-3-3 con un tridente en ataque formado por Barcola, Mbappé y Usman Dembélé Del otro lado Polonia salió con un 3-5-2 con la novedad de que Lewandowski vuelve a ser titular en el que podría ser su último partido defendiendo la camiseta de su país O bueno, eso decía la prensa porque en exclusiva el delantero del Barça aseguró que todavía no es el momento de abandonar la selección Con esta previa pasamos directamente al resumen del partido Un encuentro flojo de Francia durante la mayor parte del partido En el primer tiempo Francia y Polonia no pudieron romper el cero y se van a los vestuarios empatando sin goles Francia mejor que Polonia en el segundo tiempo con una energía diferente y el gol llegó al minuto 53 Después de una falta dentro del área a Usman Dembélé Penalti pitado a favor de Francia y el que cobraba es Mbappé para mandarla a guardar al fondo de la portería Polonia empató el partido igualmente desde los 11 metros al minuto 79 Lewandowski falla el primer tiro pero se repite porque el portero estaba adelantado Y en el segundo cobro la manda a guardar para colocar el partido en tablas 1-1 terminó el encuentro y del otro lado Holanda perdió ante Austria por 3-2 Partidazos que deja la tabla del grupo D de la siguiente manera Austria se mete primera, segunda Francia y Holanda es tercera ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!